Bienvenida a todos y a todos ya a la charla confort y bienestar en las salas de clases Investigaciones sobre calidad de aire al interior Tenemos una invitada de lujo, María Camila Conorado nos acompaña nada más y nada menos de la Universidad de Oregon en Estados Unidos Ella está haciendo su tesis doctoral con una muy buena profesora que yo también tuve que es la profesora Allison Kwak y hemos estado trabajando durante un mes, no sé cómo pasó el tiempo pero ya se va mañana a Estados Unidos, literalmente mañana toma su vuelo de vuelta a Estados Unidos y hemos estado trabajando durante un mes mientras ustedes algunos estábamos en toma y algunas cosas por ahí, no es cierto vacaciones de invierno, hemos estado recolectando datos en escuelas, en distintas escuelas acá de la ciudad y les voy a presentar un poquito una pequeña bibliografía de Camila y después les voy a dejar la presentación de ella Bueno, María Camila Conorado es arquitecta e investigadora colombiana actualmente es candidata a doctora de arquitectura de la Universidad de Oregon y su investigación doctoral se enfoca justamente en lo que trata con confort térmico y calidad del aire en el interior de edificios escolares en varios países de América, de hecho va a seguir su investigación en Colombia va a seguir también su investigación en Estados Unidos y probablemente en un par de ciudades más de Estados Unidos por lo tanto, además de los datos que recolectó acá en Chile va a continuar esa investigación en otras partes ella tiene una harta experiencia de docente también ha hecho clases en Estados Unidos como en Colombia donde ha impartido taller de arquitectura, seminarios, laboratorio de sistemas de control ambiental y construcción además ha trabajado como arquitecta independiente en Colombia desarrollando consultorías de bioclimática y planes maestros para colegios en Bogotá les dejo ahora a María Camila para que presente su ponencia gracias Camila Muchas gracias Isabel ¿Hay una escucha entonces? Sí Bueno, muchas gracias, gracias a todos por venir y buenos días estoy muy feliz de estar acá la verdad es que ha sido un mes supremamente productivo me he sentido muy bienvenida en Concepción entonces, pues gracias a todos los... ¿cómo se llama? ¿Aficiones? ¿Aficiones? ¡Aficiones! ¡Tenquistas! Eso, siempre se me olvida Bueno, muchas gracias a todos les voy a presentar una... digamos que esto es como un resumen general de partes de mi trabajo del doctorado que tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora digamos que es como un preámbulo a lo que está pasando lo que hicimos este mes acá en Concepción esta charla, digamos, la es dividida en tres partes que son tres investigaciones diferentes todas tienen que ver con calidad de aire interior en colegios pero son desde distintos puntos de vista y parte de lo que ustedes ven acá por ejemplo, esta segunda se hizo durante el COVID entonces, tienen como un viso de COVID en todo, digamos, a lo largo de la charla y también para que entiendan por qué hay investigaciones que se hicieron de la manera en que se hicieron voy a empezar con esta que es Edificios Escolares y Aprendizaje esto es parte de una revisión de literatura de un white paper que escribimos en el laboratorio de Jet Set Lab que es el laboratorio de nuestra advisor la doctora Alison Falk y lo hicimos junto con gente de arquitectura y educación entonces, digamos que tiene visos de las dos cosas eso fue parte de un fellowship que hicimos con esta organización que es, CSRI es California School Facilities Research Institute o sea, un instituto que se dedica a investigar edificios escolares y a tratar de mejorar los edificios escolares en California en particular, que es uno de mis sitios de estudio también para hacer esa revisión de literatura nosotros partimos de este marco teórico entonces, si ustedes ven en la mitad dice Learning and Engagement Aprendizaje y Engagement Engagement, yo insisto en que es una palabra tan difícil de traducir al español porque es como compromiso pero también es como dedicación es como estar pendiente de la clase estar como muy interesado en la clase básicamente entonces, el aprendizaje y el engagement tienen que estar en la mitad y tenemos el ambiente físico alrededor nosotros hicimos la búsqueda de literatura a partir de tres grandes áreas la calidad ambiental interior que está ahí en azul las personas y la comunidad y el ambiente espacial entonces, digamos en esta charla yo les voy a hablar solamente de calidad de aire interior que es indoor quality pero fíjense que esto es un tema grandísimo cada uno de estos cuadritos que tenemos acá en el círculo exterior en sí mismo es un tema de investigación y en sí mismo es un cuerpo de literatura como tal sin embargo, nosotros nos dimos a la tarea revisamos más de 500 papers y extrajimos alguna información entonces, dentro de eso extrajimos el tipo de estudio que participantes estaban entonces había papers que miraban colegios preescolar, primaria, bachillerato inclusive miramos algunos con estudiantes universitarios porque hay mucha más investigación con estudiantes universitarios que ya son adultos y es más fácil hacer investigación miramos qué tipo de resultados había y qué tipos de ambientes estaban dentro de cada investigación como les decía yo solamente les voy a hablar de calidad de aire interior que está metida dentro de calidad del ambiente interior como uno de estos cinco grandes temas ¿cierto? conforto, comodidad técnica como le llaman acá iluminación las visuales y la acústica todas parte, digamos de lo que influencia la forma en que los niños aprenden y la forma en que los niños están en los colegios entonces empezamos a mirar calidad de aire interior en colegios ¿por qué nos importa esto? básicamente porque los colegios son el segundo lugar donde los niños pasan más tiempo en su día si ustedes lo piensan van al colegio luego de pronto salen por ahí van a la casa un tercio del tiempo están en el ambiente del colegio por lo tanto al estar ahí están expuestos a todas las cosas que haya ¿cierto? y si tenemos una mala calidad de aire dentro del colegio esa exposición constante va a generar problemas de salud lo cual a largo plazo digamos puede generar problemas en el desempeño académico si el niño se enferma deja de ir a clases se atrasa y esto se convierte como en un círculo vicioso ¿cierto? entonces por eso nos interesa mirar la calidad de aire interior además los niños son mucho más sensibles tanto a la humedad como a los cambios de temperatura que los adultos inclusive los niños respiran más que los adultos digamos respiran más cantidad de aire por unidad de peso entonces eso los hace población vulnerable entonces tenemos que tener en cuenta que eso es importante digamos en los colegios por otra parte sabemos y hay múltiples investigaciones que han encontrado distintos tipos de contaminantes en los salones de clase en diferentes concentraciones los contaminantes del aire pueden ser de muchos orígenes pueden ser de origen biológico por ejemplo si en un colegio hay moho entonces hay esporas de moho volando eso eventualmente va a afectar el sistema respiratorio tenemos los virus que ya los conocemos muy bien ¿cierto? pero también pueden ser de origen inorgánico entonces ahí empieza a aparecer el material particulado ¿cierto? la polución que tenemos en las calles empiezan a aparecer los VOCs que son compuestos volátiles orgánicos que son gases irritantes por ejemplo que salen de cuando enceran o cuando hay pintura o algo así eso todo eso es irritante en las investigaciones que yo estoy haciendo únicamente me estoy concentrando en dos cosas por un lado en el material particulado y por el otro lado en las concentraciones de CO2 porque las concentraciones de CO2 aunque digamos en sí mismo no es un contaminante cuando hay muchas concentraciones sí puede tener unos efectos nocivos a la salud y si ya llega a una concentración muy muy alta más allá de 5 mil ahí sí se considera nocivo a la salud entonces la forma que tenemos ventilación en en un espacio digamos nos ayuda a tener una buena salud en general y una de las cosas importantes que hay que entender del CO2 es que el CO2 se usa como un marcador de ocupación en las investigaciones por ejemplo ahorita estamos un montón de personas acá ¿cierto? todos estamos respirando y estamos generando CO2 si este salón no tuviera ventilación mecánica por ser un espacio cerrado ese CO2 se va a empezar a acumular ¿cierto? y qué pasa medir el CO2 nos va a ayudar a saber qué tantas renovaciones de aire hay en el espacio si tenemos una concentración bajita significa que tenemos buenos cambios de aire ¿cierto? porque todo lo que estamos respirando se está yendo pero si no hay buena renovación entonces esta cosa se va a empezar a acumular así como el CO2 se va a acumular cuánto gas nocivo vaya cuánta partícula nocivo vaya en el espacio y eso es lo que realmente va ¿listo? bien entonces varias cosas esta gráfica que ustedes ven ahí es una gráfica que salió de esa revisión de literatura donde lo que hacen es un meta-análisis un meta-análisis es un análisis de muchas investigaciones chiquitas ¿listo? entonces en ese meta-análisis lo que miraron fue con distintos tipos de ventilación cuánta concentración de CO2 había y se dieron cuenta que en general las concentraciones eran muy altas o sea que los salones de clase no tenían la suficiente ventilación que los niños estaban estudiando en espacios que no eran salos que no eran adecuados y además que distintos tipos de ventilación tenían más o menos las mismas concentraciones por una u otra razón bueno esto ya lo hablé un poco entonces voy a continuar además de eso digamos otra de las cosas que encontramos dentro de nuestra revisión de literatura es que existe suficiente evidencia dentro de la literatura para darnos cuenta que el desempeño académico tiene mucho que ver con las tasas de ventilación cuando hicieron por ejemplo en este estudio cogieron varios salones y les pusieron más aire exterior ¿cierto? mejor renovación de aire los estudiantes empezaron a hacer sus pruebas de desempeño más rápido se volvieron mejores en la forma en que estaban desarrollando un test que es un test digamos que ya está normalizado regulado tal entonces sabemos que tener buena ventilación es bueno para aprender ¿cierto? entonces nos interesa que los colegios tengan buena ventilación por otro lado hay una relación con el tema de la salud que lo mencioné al principio un poco sin embargo debo decir que la investigación que existe tiene mucho más clara la relación entre el desempeño académico y la ventilación que entre la salud del niño y la ventilación y eso tiene una razón muy clara y es que el niño pasa mucho de su tiempo afuera del colegio entonces es más difícil de medir y es más difícil de rastrear que hace el niño el resto del día puede ser que se haya enfermado en la casa ¿cierto? y no necesariamente en el colegio entonces es más fácil tener en cuenta el tema del desempeño académico de los estudiantes bien y por otro lado el material particular entonces el material particular principalmente el que se estudia es el de 2.5 y el de 10 el 2.5 o 10 se refiere a microgramos por metro cúbito de material particulado y ¿qué son esas partículas? es una mezcla de cosas es una mezcla de compuestos por eso es tan difícil saber digamos las o no a ver digamos de otra forma es difícil saber qué tan nocivo puede llegar a ser un material particular de un sitio con respecto al de otro sin hacerle una digamos un estudio más a profundidad porque puede ser que sea que se yo quema de leña de leña perdón contra unas partículas que tengan un compuesto más tóxico ¿si? lo que sí se sabe y por eso es que se mira sobre todo el 2.5 que se llama partículas respirables es que por ser partículas tan chiquitas pueden infiltrar la parte donde se intercambian los gases en los pulmones y eso a largo plazo puede generar cáncer ¿si? o puede generar déficit en la función pulmonar también está vinculado con el ácido entonces simplemente por el tamaño ya es malo si miramos algo más grande toca mirar también el compuesto que tiene para saber qué tan mal es ¿listo? en los colegios el material particulado puede venir después de los exteriores ¿cierto? por ejemplo el humo de los incendios forestales el humo de los carros etcétera o puede venir o puede venir del interior simplemente de las actividades diarias por ejemplo si tienen pizza un tablero con pizza que le da muchas partículas si hay polvo en el piso que se repite todo eso también son partículas ¿listo? entonces existen muchísimas fuentes ahora en los estudios que nosotros encontramos en colegios hay de todo tipo de casos por ejemplo este es un estudio de la India donde vemos en la figura A tienen que estar la línea más vertical y tienen unos valores más altos eso es durante el invierno en el material particulado en su interior como exterior en un colegio muy alto versus en el verano que está más A ¿por qué creen que pasa eso? pues ya nos ya le van a pensar en la imaginación puede ser ¿cierto? puede ser que haya una fuente de partículas que existan en el invierno que también elevan bien entonces esto va a variar de caso en caso varía según la localización y la estación una de las cosas que es interesante del material particulado es que para interior no existe un estándar pero existe un estándar para exterior porque sabemos los efectos a la salud de los estudios de los estudios de los estudios de los estudios esta gráfica la maquí de la guía espódica de la organización mundial de la salud y lo que nos muestra es las metas los targets a ver aquí voy a usar esta cosa listo nos muestra las metas entonces fíjense esto tiene meta 1, 2, 3 esta es la meta de la organización mundial de la salud tener una exposición en 24 horas en promedio a material particulado 2.5 de 25 25 microgramos por metro cúbico de aire listo el el IOS este es el el estándar gringo digamos está el 35 está por acá y estas son como las metas intermedias que la organización mundial de la salud ha planteado para que nosotros lleguemos si miramos el estándar gringo ellos nos dicen bueno entre 6 y 50 está bien 51 así es moderado y de ahí para adelante empieza a ser un poquito malo para los grupos que tengan asma o que sean sensibles o las personas mayores y de ahí una de las leyes malo para la salud muy malo y muy peligroso y lo curioso es que en estos días que hemos estado viviendo aquí en los colegios hemos encontrado cosas como estas dos de ayer en un día 176 quiere decir que estamos estamos acá muy malo para la salud y eso ayer pero es que esto no es es constante y fíjense estas son mediciones puntuales aquí si no es un promedio de 24 horas son 10 minutos pero llegamos a momentos en que hay 300 que es peligroso entonces hay que tener cuidado y creo que es como un llamado a la atención para que se haga cierto activismo y hombre y mejorar la calidad de aire porque esto es calidad de aire exterior si no tenemos calidad de aire exterior buena ¿cómo vamos a tener calidad de aire en el interior buena? es muy difícil entonces cosas para mirar en qué momentos del día pasa eso está pasando como en las noches ¿cierto? quizás cuando hace mucho frío y fíjense que hay unos picos super altos como 500 que ya es supremamente daño pero bueno ahí me salió un poco del tema pero también me interesa mirar la revisión de literatura y todo este montón de información que nosotros sacamos está en un white paper en este código QR son estos documentos tenemos como un un el documento corto digamos que es el el paper está la bibliografía notada que es como 100 páginas y las líneas pero también hay unos resumenos tiquíticos y con gráficos que pueden mirar bien entonces pasamos a la segunda investigación esta es percepción de salud ambiental de los estudiantes universitarios durante el COVID-19 entonces como aquí hay muchos estudiantes universitarios va a ser interesante ver su reacción a lo que nos salió entonces bueno esto lo hicimos durante la pandemia fue entre mayo no finales de abril y principios de mayo del 2021 y además fueron el resultado de una encuesta digamos de investigación y esta encuesta yo la mandé a estudiantes universitarios en Estados Unidos y a universitarios en Colombia entonces tengo la comparación de las dos hay una cosa que hay que mencionar y es que en Estados Unidos la tasa de vacunación en ese momento de la primera vacuna era mucho más alta estaba como el 80% en Colombia estaba como en 40% creo entonces creo que las percepciones también van a variar un poco de acuerdo a eso una de las cosas que hay que mirar y ya no sé si ustedes vieron este diagrama en algún momento durante la pandemia es la jerarquía de los controles y es como se controló el virus en todo el mundo entonces digamos esto va desde el control menos efectivo al más efectivo donde la eliminación digamos sería la vacuna que es lo más efectivo pero teníamos distintos tipos de control teníamos la protección personal entonces la mascarilla en algún momento al principio fue las caretas transparentes etcétera los controles administrativos entonces pueden ser los cambios de ocupación cuando empezaran a ir a clases en cortes de no sé la mitad que usó un día la mitad que usó el otro día y los controles de ingeniería que tienen que ver con aislar a la gente del peligro tienen que ver con por ejemplo mejorar los sistemas mecánicos de ventilación colocar filtros de aire etcétera entonces esto no se ve muy bien pero digamos que lo que les voy a mostrar son estas cuatro cosas la metodología fue preguntar a la gente qué tan riesgoso cree que es este espacio o qué tanto cree que este espacio está promoviendo su salud listo y teníamos cuatro categorías conexiones visuales con el exterior ocupación reducida añadir ciertos mobiliarios y cambiar el tipo de ventilación y las ventas entonces esto es un poco la muestra fueron como 91 estudiantes creo que respondieron a la encuesta una de las cosas interesantes es mirar que la gran mayoría no estaba tomando clases en persona todavía entonces esto era simplemente el imaginario había muchísimos estudiantes de arquitectura por supuesto pero también había algunos estudiantes de medicina 17% eran estudiantes de medicina entonces están como las dos visiones y bueno y estaban tomando clases en Estados Unidos o en Colombia entonces qué pasó una de las cosas que miramos fue por ejemplo conexión visual con el exterior entonces fíjense que hay tres escenarios A, B y C ahí el tipo de ventilación es el mismo entonces dice esto es ventilación mecánica qué tan riesgoso cree usted que es ese espacio entonces fíjense lo que pasó esto es muy interesante porque todos en ambos países digamos lo que pasó es que dijeron no, este este es más riesgoso pero si uno tiene ventanas fijas por donde no corre aire y si uno tiene ventilación mecánica cómo es la ventilación en estos tres escenarios es igual es exactamente igual porque ustedes no están metiendo aire por la ventana las ventanas están cerradas están fijas entonces es curioso porque significa que nosotros asociamos inmediatamente el hecho de que haya una ventana así no la podamos abrir con un espacio que es menos riesgoso y con un espacio que si miramos la siguiente también promueve un poco más la salud cierto que un espacio sin ventanas luego lo siguiente fue mirar temas de cómo usa la gente el espacio entonces si lo tenemos a la mitad de su capacidad porque esto le voy a escutar en el saludo en las corridas digamos si estuviera un tercio de la capacidad o si estuviera un cuarto de su capacidad digamos que también claramente el que tiene menor ocupación es el que la gente identificó como menos riesgoso y también como más saludable sin embargo una de las cosas que podemos ver en la mayoría de los resultados es que si ven estos esto significa diferencias significativas en la gran mayoría en los estudiantes colombianos había más diferencias significativas un poco más sensibles digamos a los cambios en el espacio que los estudiantes americanos por otro lado estaba este que es el tema inmobiliario entonces tenemos el gel antibacterial un purificador de aire para que lo vieran ahí en el círculo rojo y las pantallas estas transparentes una de las cosas que fue muy curiosa de esto es que de estos tres mobiliarios el más digamos el que más ayudaba a prevenir el virus era este el purificador de aire porque finalmente eso tiene un filtro que iba a filtrar el virus y iba a mejorar el aire y sin embargo por ejemplo en Colombia yo creo que la gente no está acostumbrada a tener filtros purificadores en las casas y no los conocen entonces esto era más bien bajo y en cambio sin embargo